Y hoy hubo información sobre el caso del atentado en contra de Ciro Gómez Leiva. Miriam Moreno, muy buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? Pues la audiencia de procedimiento abreviado de cinco de las imputadas del delito de asociación delictuosa en el caso de Ciro Gómez Leiva fue diferida para el 26 de febrero a las 10 de la mañana. Esto con la intención de que la Fiscalía General de la República pueda perfeccionar la exposición de cada una de las pruebas que tiene en contra de las imputadas y que las asocian como coadyuvantes en este delito de asociación delictuosa. Esto porque una vez que inició la exposición el Ministerio Público, el juez federal Edmundo Perusquia interrumpe y le dice al fiscal que parece que no trae bien puesto el asunto, que de lo que he escuchado hasta ahora no advierte ninguna asociación delictuosa, ninguna relación de ellas en el delito y por lo tanto interrumpe la audiencia y llama a las partes para discutir en privado tanto a los abogados de las cinco imputadas, al asesor victimal de Ciro Gómez Leiva y obviamente a los cuatro fiscales que estaban presentes aquí pues para ponerse de acuerdo, seguir o no la audiencia de esta manera o cambiar el método. Fue una breve pausa la que se hizo, al regreso la fiscalía toma la palabra y dice, juez solicito que se difiera, que nos dé un plazo razonable para poder perfeccionar la exposición. Obviamente esto causó molestia en las imputadas, quienes esperaban, Manuel, pues poder lograr salir en las próximas horas en libertad y pues bueno, vaya, ahora será dentro de 11 días. Al término, al término de esta audiencia que duró casi seis horas, salieron los abogados y esto fue lo que nos dijeron, cuál fue su punto de vista y cómo interpretaron esta pausa en este procedimiento. Vamos a escucharlos. Esperemos que ya la fiscalía venga con una acusación más congruente y exponga de manera fluida y precisa los datos de prueba para que precisamente el juez esté en la capacidad legal de poder ya aprobar ese procedimiento abreviado. Precisamente la asociación delictuosa descansa en establecer qué participación, qué actividad realizaban cada una de ellas y pues de la propia exposición de la fiscalía al día de hoy jamás se mencionó a ninguna de ellas. Simplemente ellas no entendían de qué se les estaba acusando. Sí se sienten desesperadas, incluso nos había dado una fecha más lejana el juez, derivado del estado de embarazo de una de ellas más avanzado, es que el juez, privilegiando el derecho de la salud de ella, estableció una fecha más cercana. ¿Es un error de exposición del caso de la fiscalía o es una decisión del juez de ser más específico? Yo creo que no es un error, yo creo que es una petición, una exigencia del juez de ser más detallado o más concreto en su exposición. La fiscalía traía todos los elementos, toda la información, sin embargo, por un estilo, por un criterio del juez, solicitó que la estructura de esta audiencia se llevara de manera distinta. No hay ninguna oposición, como escuchamos, a continuar el próximo 26 de febrero. Para todos queda muy claro que esta investigación fue iniciada por la Fiscalía de la Ciudad de México, por la Policía de la Ciudad de México, y así que el trabajo que tendrá que hacer en las próximas horas la fiscalía simplemente es clarificar y enfocar la participación de estas mujeres. Pero lo que sí quedó muy claro y que pudo exponer bien la fiscalía en esta audiencia es la penalidad que estaba solicitando para cada una de ellas. Y dijo que pedía tres años, 11 meses y 16 días de prisión, así como el pago de una multa por 10 mil 270 pesos con 26 centavos, y propuso que como reparación del daño ellas asistan únicamente a un curso de derechos humanos y que sean supervisadas. ¿En qué va a concluir esto? ¿Qué se va a aceptar y cómo lo va a definir el juez? Pues lo veremos, lo veremos en 11 días, Manuel. Muy bien. Gracias, Miriam. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces en esa ruta, todo para significar que esa ruta para ellas será la salida de la cárcel. Eso, aquí en la Ciudad de México, en San Diego, se celebró una audiencia sobre el proceso de extradición de Armando Escarcega, a quien se le apodó el patrón. Se fijaron siguientes o los siguientes plazos. El Gobierno de México tiene hasta el 26 de marzo para presentar formalmente la solicitud de extradición por los canales diplomáticos correspondientes. Después corren ciertos plazos legales y llegamos al 30 de mayo. Ahí se programó una audiencia, precisamente la extradición del señor Escarcega ante la corte del distrito sur de California, en San Diego. Este hombre sería la persona que supuestamente coordinaba al grupo de sicarios que intentó matar y que en fortuna fallaron en contra de Ciro. Gómez Leiva en diciembre del 2022.